¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Aquí en el programa Lo que ellas quieren de Alicia Soltero, su servidor Francisco Javier Carrasco. Y el tema de la semana, ¿estás viviendo la vida que quieres? Ese es un tema bastante profundo que aquí nos dejó Alicia para hoy. Al parecer en la semana he estado tocando diversas perspectivas sobre el tema. Bueno, hoy que vengo yo los jueves, para poder saber si estás viviendo la vida que quieres, pues primero pregúntate si sabes qué quieres. Entonces hay muchos temas que luego nos cuesta mucho trabajo a todas las personas por nuestro contexto, por nuestro autoconcepto, que nos cuesta trabajo saber. Entonces la pregunta, ¿estás viviendo la vida que quieres? Luego entonces, ¿qué quieres vivir? Pues va muy relacionada para saber si tienes plenitud en tu desarrollo personal. Y además en todo lo que haces y todo lo que te relacionas, tienes una realización en todo, en lo grande, en lo pequeño. Estás realizando tu ser, estás teniendo plenitud en tu ser o no. Y de otra forma, y si no lo estás haciendo, ¿por qué no? Yo siempre trato de hacer un pequeño resumen de cuatro preguntas, en donde normalmente la metafísica nos ayuda mucho. Y la primera pregunta es, primero, ¿quién eres? La gran pregunta que normalmente nunca nos hacemos, ¿quién soy? Y en ese ¿quién soy? O ¿qué soy? Pues se viene toda una serie de temas que conllevan al conocimiento de ti mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes quién eres o qué eres, pues difícilmente vas a saber qué quieres. Y si no sabes qué quieres, pues muy difícilmente vas a contestarle a Alicia si estás viviendo la vida que quieres. Entonces, yo por eso siempre propongo, cuando doy algún tema relacionado al desarrollo humano, el primer tema es como el desarrollo de la conciencia, es decir, una introducción a conocerte a ti mismo, una introducción a saber quién eres y qué eres. Entonces, para eso hay muchos filósofos metafísicos que nos han enseñado a través de los tiempos. Y hay una frase que ya hemos dicho en otros programas, en donde dice, no eres un humano viviendo una experiencia espiritual, eres espíritu atravesando por una experiencia humana. Y toda esta frase, este aforismo, es casi la base fundamental de toda una corriente psicológica que es la psicología transpersonal. Pero tiene mucho fondo. Entonces, si soy espíritu y no soy humano, entonces, ¿qué quiero? Pero entonces, si soy espíritu, ¿quién soy? Entonces, ya tenemos que nosotros meternos a todas las escuelas, tanto religiosas como espirituales, para tratarnos de contestar eso. Porque al final del día todos queremos algo que normalmente es muy subjetivo de mencionar y cuando nos metemos a la parte metafísica y a la parte de conciencia, es muy objetiva la felicidad. Ya tocamos en otras semanas que me tocó estar solo, también vimos el tema de la felicidad. Y al final, estás viviendo la vida que quieres vivir, pues tiene mucho que ver con eres o no eres feliz con lo que estás haciendo. Entonces, sí deberemos nosotros que elegir esa plenitud, esa realización en nosotros mismos, pero previo a que conozcamos qué somos y quiénes somos. Entonces, cuando nosotros, muchas escuelas espirituales y religiosas dicen que nosotros somos hijos de Dios. Muy bien. Yo creo que está muy bien dicho. La pregunta es si lo hemos introyectado como tal o si sabemos qué significa o qué sentido tiene llamarnos hijos de Dios. Entonces, ya vienen corrientes no nomás religiosas, sino vienen escatología, cabala, cualquier tipo de corriente espiritual que todas, en mi opinión, son buenas. Nos tratan de explicar eso, que somos a la imagen y semejanza, que si somos así o así, de una forma u otra. Otros enseñan a que si te portas mal, te castigo, ¿no? Bueno, cada escuela tiene sus formas de enseñar, sus formas de, a veces, de presionar, o sus formas de tratar de que la gente sea mejor. Entonces, lo que sí necesitamos nosotros, de primera instancia, es saber conocernos a nosotros mismos. Ya lo decía Sócrates, conócete y conocerás el universo. Entonces, ¿quién eres? Entonces, conócete primero quién eres. Y el que eres, entonces, tú debes comprender que si eres hijo de Dios, entonces eres la misma, estás unido, eres uno con todos los conceptos fundamentales como la bondad, la paz, la libertad, el amor, la quietud, la sabiduría, la misma luz. Eres uno con esa totalidad del universo, con esa totalidad de la divinidad. Eres uno con ello, entonces, si no, no fueras hijo de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios, ya sabemos entonces qué somos. ¿Quiénes somos? Bueno, tenemos que respondernos un montón de más cuestionamientos, pero somos espíritu, atravesando pura experiencia humana, y que estamos en unidad con la totalidad de la divinidad, o muchas personas llamándole, o le llamamos Dios, ¿no? El absoluto, la luz, como le quieran llamar, todas las corrientes, es muy respetable y además, pues todos, todos y ninguno tenemos la razón. Muy bien, pero una vez que ya indagamos y desarrollamos esa conciencia, no falta nada más eso, sino que bueno, entonces, si soy un espíritu atravesando por una experiencia humana, la siguiente pregunta es, ¿a qué vine? Entonces, el maestro más importante de la humanidad nos dijo, Jesús, que venimos a perdonar. Entonces, ¿por qué el perdón? ¿Por qué el perdón es la vía? Porque el perdón no lo podemos tener si no comprendemos. El perdón significa comprender, comprender que todos tienen las razones para hacer como son y hacer lo que hacen. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comprensión, no nomás es la comprensión de respeto hacia los demás, sino porque te estás comprendiendo a ti mismo y principalmente que estás comprendiendo qué eres y quién eres. Y al tú comprender qué eres y quién eres, vas a comprender a los demás y luego entonces a perdonar. Unica vía para llegar al amor incondicional, que es al final a lo que realmente venimos, a través del perdón, a amar. ¿Y qué significa el amor? El regreso a lo que empezábamos con el programa, amar significa ese anhelo de ser, ese anhelo de plenitud y realización del ser, ese anhelo de ser lo que eres. Entonces, cuando tú vives en esa sincronía, bueno, pues entonces es muy probable que lo que estés viviendo está siendo lo que quieres vivir. La pregunta, antes de irme al corte, va a ser, ¿tú estás viviendo lo que quieres vivir o estás viviendo lo que las otras personas quieren que tú vivas? ¿Eres realmente libre o realmente tus actos y tus pensamientos y tus actividades, tu ocupación está siendo forjada por todo lo que has venido aprendiendo y creyendo de la vida? Aristóteles decía, la verdad es una, como Jesús, el principio es universal, eterno y es el único, el principio es indestructible, es incuestionable, el paradigma es lo que tú crees de verdad. Entonces, cuando tú estás en un divorcio muy grande entre el principio y tu paradigma, bueno, pues es muy probable que sientas cierta satisfacción en ciertas actividades, en ciertas cosas, en ciertos logros y no te explicas el vacío. Ah, bueno, es porque no estás viviendo lo que quieres o lo que quieres tú ser, tu esencia. Entonces, esa es la pregunta que nos damos al corte. ¿Tú estás viviendo lo que quieres vivir o lo que otros quieren que vivas? Les recuerdo los números telefónicos, el 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona3 con número de noticias, Facebook, Zona3 también con número de noticias y YouTube también, Zona3MX. Entonces, le hagan cualquier comentario, pregunta, sugerencia y regresamos después del corte. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.